Hola, ¿qué tal? Qué gusto de poderles saludar. Miren, hoy me encuentro con una belleza que tengo aquí a mi lado. Se las voy a presentar, una chica perez roja. ¿Y cuál es tu nombre? Bueno, yo me llamo Yofrani, pero mi nombre artístico. Es Yofra Abby, así aparezco en todas mis redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok. Muy bien, ella es mi sobrina. Y qué bueno que dijiste todo eso referente a tus redes, porque yo la verdad pues solo, yo no estoy muy actualizada. Pero si ustedes quieren verla más seguido, pues sigan sus páginas en, como ya dijo, en TikTok, en Triquitiqui, Triquitoc. Si quieren verme más en estos videos, comenten. Gracias. Así es. Bueno, a ver Yofra, hoy vamos a hacerte una pequeña entrevista. Y quiero que me digas, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿A qué te dedicas? Bueno, ahorita me dedico a ser estudiante más que todo. ¿Y qué estás estudiando? El bachillerato. Ay, un aplauso para el nuevo bachillerato. Este año te vas a graduar. Sí, este año me graduó. Primeramente Dios. Sí. Bueno, aspiro. Ser cantante, más que todo. Eso es mi sueño. Mi sueño más grande. Y ser influencer. Qué bueno, Yofra, qué bueno, ¿verdad? Que ese sea tu sueño. Esperemos en Dios, ¿verdad? Que lo puedas llegar a realizar. Que se logre, que se logre, porque ahí sí que el que persevera, alcanza. Y a veces uno para lograr sus sueños, debe de esforzarse, echarle ganas, ¿verdad? Pero yo en esta ocasión quiero que retrocedamos el tiempo. En el tiempo. Ajá, que nos veamos añitos atrás y que nos puedas compartir cómo era Yofrani de pequeña. Escuincla. En la escuela, si eras molestona, eras la niña tímida, la niña chillona o aquellas niñas que pegaban o aquella niña banderada. A ver, contanos un poquito. Bueno, a ver, a ver, si me acuerdo, porque recuerdos divago yo. Bueno, yo creo que tuve etapas, etapas de todo. Tanto como tímida, como que tal vez era molestona. Bueno, molestona creo que siempre. Y se me ha notado. Pero sí, tuve etapas donde creo que casi no hablaba con nadie. Tuve etapas donde jugaba, salía a la calle, era amigo de medio mundo. Ah, eras amigable. Sí, yo era amiga de todo el mundo. Y mi mamá decía, tanto amigo, tanto amigo ahí. Ay, no. Y para cuando nos den copia para el deber no había ni uno. Cabal. No, yo era responsable, en eso sí no. Ah, qué bueno. Responsable, siempre con buenas notas. Nunca en el cuadro de honor, pero sí con buenas notas. Ah, eso es lo importante. Siempre había mejores que yo, pero nunca perdía clases. A ver, Joffrey, ¿qué te gustaba jugar en la escuela? ¿Qué era lo que más jugaban en la escuela? Porque yo me acuerdo, cuando yo iba a la escuela, estaba pequeña. Ay, qué bonitos recuerdos, señales de eso. Pero me recuerdo que jugábamos liga. Ese era. Yo también jugué liga. Sí, sí, obvio. Estuvo bastante. Bueno, me imagino que siempre en las escuelas siempre como que está de moda, ¿verdad? Sí, sí, claro. Me recuerdo yo que me gustaba jugar liga o jacks también. Ah, jacks lo jugué, pero no mucho. Aunque mi mamá me decía, no, eso no se juega. Me decía, porque eso le arruina la letra uno. Me decía, ¿qué tan cierto sea? A ver. Pero a ver, contanos qué jugabas, si te gustaba algún deporte. A ver, a ver. A mí me gustaba mucho jugar juegos de correr. De esos de... Atrapadera. La tinta, congelado, todo eso me gustaba porque a mí me encanta correr. O sea, era un deporte como que a mí me llamaba la atención. ¿Y todavía te gusta? Todavía me gusta correr. Ah, qué bueno, qué bueno. Me gusta el fútbol. Obviamente eso está como en mi sangre. Gracias a mi papá. Sí, sí, porque el papá de esta muchachita es... Entrenador. Entrenador. De fútbol. Si usted quiere y necesita un entrenador, ahí tenemos a la orden ahí. Búsquelo. No, este, pues miren pues, no se pierdan la entrevista de mañana porque mañana nos va a contar Jofrani el sueño que tiene. Porque lo aspiro. Porque lo aspira y qué género de música es el que le gusta y nos va a cantar un pedacito de una canción. No se lo pierdan. Este es solo para que usted se pique y se quede ahí en que mañana queremos la entrevista. Y Dios les bendiga a cada uno. Espero que no se vayan a perder los siguientes videos. Gracias por vernos. Chao. Chao. Chao.